El candidato de la Diputación Federal por el Sexto Distrito, Guillermo García Torres, antes de iniciar el evento en el Parque de Teapa, mencionó que la coalición por Tabasco al Frente va creciendo muy bien. No dependemos de un candidato a presidente de la República. Gerardo Gaudiano Rovirosa es un joven talentoso que se está ganando la confianza de la gente. En la campaña le hemos venido llevando una campaña de tierra, una campaña muy cercana a los ciudadanos y hemos estado caminando con la gente prácticamente 12 horas diarias. Hemos tenido ya un total de recorridos entre la precampaña y campaña de casi 60 secciones electorales completas y bueno, la gente nos ha podido escuchar las propuestas que llevamos, propuestas legislativas, los compromisos que estamos haciendo, pero también hemos podido escuchar las inquietudes de los ciudadanos y muchas de esas inquietudes tienen que ver con obra pública. Y en eso yo le he dicho a los ciudadanos que voy a ser un aliado permanente de ellos en el Congreso de la Unión para bajar recursos, los recursos necesarios para las obras que puedan darles calidad de vida. Mira, yo vengo caminando, escuchando a la gente y vengo teniendo un contacto permanente, pero además le estamos dando seguimiento a todos los compromisos que estamos haciendo. Te quiero decir que estamos haciendo la agenda de trabajo en coordinación con otros candidatos a presidentes municipales o con el candidato a gobernador Gerardo Gaudiano, pero cada quien hace su campaña y cada quien hace sus compromisos. Aquí nosotros no dependemos de nadie ni nadie depende de nosotros. Bueno, Gerardo es un joven talentoso que todas las elecciones a las que se ha presentado las ha ganado y las ha ganado porque la gente sabe que puede confiar en él y eso es lo que la gente está percibiendo en nosotros, confianza. Gracias por ver el video.